El jugador del día en el torneo intercoles es Pablo Guerrero. El delantero del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec acaparó todos los reflectores de su equipo. Esto al marcar 10 goles en la victoria del Sench sobre el Colegio María del Rosario por 20 tantos a uno. Este juego y victoria de los Aguilucho se disputó en la categoría de los Juniors. El que me burla el portero. ¿Qué le dices a tus compañeros por esta victoria? Es que sigamos adelante y más goles. ¿Qué les falta por mejorar? Pues la defensa. ¿Por qué la defensa? Porque nos comían mucho en la defensa.